Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Land, donde hoy formaremos una gran familia, y es que hoy tenemos la gran incubación del huevo de Dart. Conseguiremos a este precioso bebé dragón, luz nocturna. Pero bueno, gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Land y bienvenidos a la serie más apoyada de la historia. Antes de nada, quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, suscríbete y comente para más vídeos de Dragon Land, porque estamos en el maratón de Dragon Land y cada 2000 likes se trae un nuevo capítulo, así que ya estáis dejando vuestro like. Y hoy es el gran día. Sí, gente, hoy vamos a tener nuestro primer furia nocturna y furia luminosa mestizo, es decir, nuestro luz nocturna. Llegan los dragones, llegan las luces nocturnas, los Night Lights, llega Dart, llega Pouncer, llega Rough Runner, y sobre todo algunos dragones que nunca hemos visto, que a lo mejor os pueden gustar. Entonces, uf, es que estoy nervioso. ¿Cómo sabéis si vamos por aquí? De acuerdo, esto lo quité ayer y lo tengo que volver a dejar aquí, perfecto, aquí está. Como veis, aquí ahí están los... ¡Uy, que me caigo! Aquí, chum, 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 aquí está el nido de las luces nocturnas, y como veis, aquí están los huevos. Tenemos atentos y atentísimos... Voy a organizarme el inventario, ya que estoy, aquí está, perfecto, pim, pam, pum, pim, pam, pum, ahí está. Como veis, tenemos aquí... ¿Cómo veis? Es que he dicho como veis 20 veces porque estoy muy nervioso. Tenemos huevo de Pouncer, huevo de Rough Runner y huevo de Dart. Y diréis, Mortis, ¿cuál ha sido el primer huevo, el más votado? Pues el huevo más votado en los comentarios ha sido el huevo de Dart. Así que hoy nos toca recoger el huevo de Dart. Eso sí, voy a ponerme aquí a Gwen, ¿vale? Ahí está, Gwen ahí. También voy a ponerme a Speedy por aquí, perfecto. Ahí están, que mirad, están aquí durmiendo tranquilamente. Y con vuestro permiso, ya sé que amáis a vuestros dragones, pero tranquilos, no os preocupéis. Vamos a pillar el huevo de Dart. Ahí lo tenemos. Qué bonito es el huevo de Dart. Es que es precioso, mirad. Así se ve, ahí está. Tenemos el huevo de la Night Lights y, obviamente, este huevo lo vamos a llevar dentro y vamos a incubarlo. ¿Qué es esto? Y... ¡Pum! Perfecto. ¿Eh? ¿Por qué se van? ¡No, no, no! ¡Viene! Perdón, perdón, perdón. No, 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 lo voy a incubar, lo voy a incubar. Tranquilos, tranquilos, los voy a incubar. Tranquilos, tranquilos, los voy a incubar. No os preocupéis, de verdad. Está bien, ¿eh? O si queréis estar por aquí, o sea, podéis estar, pero no os preocupéis. O sea, lo voy a incubar, de verdad, lo digo. Tomad. Venid, 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 venid. Tomad. ¿Algo de comer? ¿Quieres algo de comer? Aquí estoy, ¿eh? Toma. No os preocupéis, de verdad. Está todo bien. Oye, ¿y dónde está? Aquí está Furia. Chimuelos, no te preocupes. Bueno, Chimuelos no, Speedy. No te preocupes, ¿vale? O sea, van a estar bien, van a estar bien. Vale, nos metemos. Aquí está nuestra querida Isabela. 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 Nuestra hija, Warrior. Que, como sabéis, tenemos otro hijo en camino. Que debe estar... O sea, ¿dónde lo he guardado? ¿Dónde está mi hijo? Lo guardé aquí. Ahí está. Tenemos aquí a nuestro hijo. Y ya tenemos el nombre. Y el nombre va a ser el siguiente. Me han dicho muchísimos comentarios, pero este me ha gustado. Voy a decirlo en 3, 2, 1. Es de Orlin Ordonez. Que dice así. Intento el número 23. ¿Le pones el nombre a un dragón Mortis, please? Pues Orlin, este es tu nombre para el dragón. Que también he visto algunos comentarios que voy a decir. Que uno es de Víctor. Un saludito para ti, Víctor. Y también para Daniel Paz. Saludito también. Vamos a ponerle Orlin. Ahí está. Orlin. Bueno, Orlin. No, Orlin. Ahí está. Done. Y aquí tenemos nuestro hijo. ¡Ay! ¡Qué mono! Tiene... Oiga, qué miedo. Es igual que Abby. ¡Qué miedo! ¿Os acordáis de Abby? Es igual... ¡Qué miedo! Isabella. Tengo miedo. Location Home. Vale. ¡Qué miedo! O sea, es igual. Es igual. ¡Qué miedo! No pasa nada. Que por cierto, antes de nada, vamos a ir a Dragónpolis. Porque sabéis que estoy construyendo una villa aquí. Y en esta villa está Sague. La sacerdotisa que me casé con ella. Y no os preocupéis porque dentro de poco nos mudaremos todos aquí. O sea, todo esto estará cerrado y se llamará Dragónpolis como la película de dragones esta antigua que había de animación. Así que todo esto será una... Sague, ¿puedes dejar de seguirme, por favor? Voy a ponerle... Eh... Go Home. Bueno, eh... Stay here. Perfecto. Bueno, no, en plan Mobley Friendly. No, eh... Mobley Friendly. Ahí está. Perfecto. Para que no me siga, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Y todo esto lo llenaremos. Pusimos un spawner de Villager. Y la verdad está funcionando bastante bien porque estoy viendo muchas cosas. Y la verdad es que va a estar todo genial. Mirad. Ha aparecido aquí Terrell, carnicero. Pues a ver, Terrell. Hacen una casita. Yo me voy. Vamos a ir a Casa Nieves porque tenemos que incubar nuestro querido huevo. Dios, cuando nieva se queda todo súper bonito. ¿A dónde va? ¿A dónde va Speedy? Speedy, ¿a dónde vas? ¿Qué es el nacimiento de tu hijo? ¿Speedy? ¿Speedy? ¿What? ¿Speedy? No entiendo nada. ¿Por qué se va? Vale, no entiendo nada y mejor no saberlo. Bueno, pues Speedy se ha marchado. Tendrá sus razones. Pero yo, obviamente, voy a incubar el huevo. Así que nos metemos por aquí. Cerramos esto. Que paséis a verla. ¿Y Abby? Ah, bueno. Abby no. Orlin. Es que se parece mucho a Abby. Bueno, literalmente es como la misma skin. No metemos por aquí. Aquí están los huevos que todavía no he incubado. Por cierto, me dejasteis nombres para el huevo azteca. Ya los pondremos. No os preocupéis. Los he apuntado. Y vamos a meter el huevo aquí. Huevo metido. Y hace falta agua. ¿Vale? Hace falta agua. Bueno, hielo en este caso. Así que vamos a pillar agua. Y vamos a incubar ese pedazo de huevo. Es que es el huevo de Dart. O sea, es que... O sea, toda la gente que ha esperado dos temporadas. O sea, bastantes temporadas. A que esto ocurriera. O sea, vais a ser recompensados. Por fin vamos a ver el nacimiento de una luz nocturna. De un Nightlight. O sea, vamos a ver el nacimiento de Dart. Es que me parece increíble. Increíblísimo. Vale, esto por aquí. Cerramos aquí. ¿Vale? Y nos metemos por aquí. Ahí está. Vale, 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 vale. Tenemos esto aquí y esto aquí. Perfecto. Sí, es de agua. ¿Vale? Y ahora solo falta esperar. Esperar, esperar, esperar. Ahí está. Dios, qué guay. Nosotros nos vamos. Que eso se quede ahí incubando. Que ahí está incubando. Perfecto. Y nosotros nos vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale, teníamos que hacer una cosita con los hipocampos. Y yo creo que lo que vamos a hacer ahora es reunir materiales para hacer la muralla. ¿De acuerdo? Bueno, los dragones de aquí siguen aquí. Entonces, lo que me podéis hacer es que me podéis dejar en los comentarios ¿Qué dragón queréis que se spawnee ahora después? Después de Dark. ¿Vale? En los próximos capítulos. Que yo creo que dejaremos dos o tres capítulos entre Nightlight. Y luego ya saldremos con el dragón normal. Entonces me podéis decir qué dragón queréis. Podéis elegir entre Pouncer o entre Rough Runner. ¿Vale? Entonces, si queréis al Rough Runner de Immortus en el próximo capítulo. Cría a Rough Runner. O incubar el huevo de Rough Runner. O incubar el huevo de Pouncer. Y yo pues os lo traería aquí tranquilamente. Y todo va a estar súper guay. ¿Esto lo puedo romper? Sí. Es que no sé, se ve raro. Pero sin más. Vámonos de aquí. Dejamos el nido aquí haciéndose. Y lo que vamos a hacer es pillar materiales para el muro. No sé si hacer un muro de madera. O hacer un muro chulo, la verdad. ¡Pum! Muerto. Pero yo creo que... Exacto. Cogeremos este muro. Y esto... ¿Quedan bichos? Vale, a tu casa. Creo que pillaremos este muro. Exacto. Y pillaremos todo esto. ¿Vale? Entonces, voy a estar todo bastante rato quitando esto. Y ahora nos vemos. ¿Vale? Ha pasado bastante ratito. Y mirad cómo se ha quedado esto. Nah. Increíble. He ido así. O sea, la verdad es que con eso se va bastante rápido. O sea, es como un pico. Al final va bien. Entonces, vamos a ir a Dragónpolis. Y vamos a empezar a delimitar cómo queremos que se... Uy, va, que me caigo. Cómo se vea esto, ¿vale? Yo creo que... A ver. Bueno, de hecho podemos verlo mejor en el mapa. Sí. Si vamos a la Z. Veamos mejor el mapa. Yo creo que podemos empezar a delimitarlo justamente aquí. ¿Vale? Sí. Aquí. Perfecto. Ahí está. ¿Vale? Y con todo esto vamos a empezar a hacer las murallas. Vamos a hacer una muralla normal. Y luego vamos a hacer una muralla como para que... O sea, podamos tener cultivos y tal. Aunque yo creo que delimitándolo todo entero yo creo que ya está, ¿eh? La verdad. Por aquí va a estar la entrada a la ciudad porque se podrá entrar la gente y tal. Bueno, no. Por aquí no. Porque está la entrada un poquito fea de esta ciudad. Por aquí, la verdad. Pero bueno. ¿Podemos girar ya, no? Sí, podemos girar ya. Pues giramos ya. ¿Vale? Yo me estoy fijando básicamente en los... En el mapa. ¿Vale? Y con esto ir haciéndolo todo. Vale. Uh, voy a romper por aquí. Ahí está. Y seguimos haciendo esto por aquí. Y mientras nada. Mientras esperando que incube el huevo de dart. O sea, porque no tenemos otra cosa. O sea, ahora lo único que falta es esperar el huevo de dart. Y ya estaría. Eso sí. Hay que ir haciendo la muralla. ¿Vale? Así. ¿Cómo vamos? Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Vamos, ahí está. Siguiente stack. Siguiente stack. Eh, quitamos esto. Siguiente stack. Y vamos haciendo la muralla. Es que me encanta... Es que me va a encantar ver la evolución de... De los primeros capítulos de Dragon Land. De cómo hicimos una casa por diosera en un spawn. Y luego terminamos con tremendo casoplón. Y ahora con una ciudad entera para nosotros solos llamada Dragónpolis. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Perfecto. Vamos. Tum, 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 tum. Ahí está. Perfecto. Y así. Así voy bastante rápido, ¿eh? Así voy bastante rápido. Perfecto. Aunque podría ir más rápido volando. Pero prefiero ir... Prefiero ir haciéndolo así yo, más o menos. Si total. Si todo esto al final es para delimitar. Luego ya lo haremos mejor. Simplemente para saber un poquito cómo va a ser esto. ¿Vale? Ahí está. Y ahí está. Me ha hecho ya bastante noche, pero por fin tenemos ya la muralla montada. Mirad esto. Han sido en total 15 stacks de 64. No quedó un poquito más, pero por fin está ya montada. Mirad qué pasada. Esto obviamente va a estar protegido de todo. Vamos a ponerle un montón de cositas. Pero hay una cosa que he descubierto... ¡Eh! A tu casa. Hay una cosita que he descubierto que me ha encantado. Y que me ha dicho decir... Vale, esto... Esto está muy guay. Y es lo siguiente que vais a ver ahora. Por aquí está todo bien, pero es que mirad... O sea, afuera. En estas zonas. He descubierto que hay... Atentos. Chan, 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 chan. Espérate. Ostras. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola! Tengo miedo. ¿Dónde me lleva esto? ¿Qué es...? ¿Dónde me lleva esto? ¿Hacia un nido de nightlight? Eh... Me voy. Cosa más rara. ¡Nos vamos de ahí! Cosa más rara. Mírate, esto está... Esto está precioso. Pero es que... Lo que me ha sorprendido más es lo siguiente. ¿Veis esta parte de aquí? Mirad lo que hay aquí. Me he quedado a cuadros. No sé lo que es. No sé lo que es. O sea, es una entrada de lo que sea. O sea, voy a buscar... ¿Qué hay? A ver... ¿Qué hay? Bueno... ¿Dungeon? Vale. Esto es una... Soudonation... Dungeon Door. O sea... ¿Sabéis lo que es una Soudonation? O sea, Nación de las Sombras. Sirve para conseguir al Furia Nocturna de las Sombras. Esto es dificilísimo de conseguir. Y se consigue con la Soudonation Dungeon Key. Y no sé cómo se consiguen los drops del Furia Nocturna de las Sombras. O sea, ya hice un vídeo de Furia Nocturna de las Sombras. Pero es que no sé cómo se consigue en survival. Lo hice en creativo. El vídeo que hice que era exclusivamente de eso. Entonces tengo miedo, la verdad. Tengo miedito. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. En fin. Todo esto ya está hecho. Me parece genial. Y yo creo que de aquí va a salir algo increíble. ¿Sabéis qué me molaría mucho? Meter a suscriptores en Dragónpolis. Y que ellos construyan su propia casa. Sería genial. ¿Puedes dejarme en los comentarios si os apetecería algo así? Vale. Creo que todo esto está bien. Vamos a ir a Casa Nieve. A ver si se ha incubado el huevo. A ver. Siempre me equivoco y es por el otro lado. Por aquí. A ver si se ha incubado el huevo. Esperemos que sí. A ver qué tal está Abby. Uy. Madre mía con Abby. Dios. Es que estoy obsesionado con mi antiguo hijo. Pero estoy durmiendo. Me alegro. Duerme. Es que se parece mucho a Abby. Es que tengo miedo. Es que se parece muchísimo a Abby. En fin. Sin más. Está totalmente incubado. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Light Fury Egg. Creo que a lo mejor, según el dragón. O según la mezcla. Claro. Es que no hay huevo como tal de... 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 ¿Cómo decirlo? No hay huevo como tal de Night Light. Sino que es... O sea, de Light Fury. Porque le ha puesto Light Fury. Claro. Tiene sentido. Pero bueno, gente. ¿Estáis preparados para ver cómo vamos a eclosinar a Dart? El Night Light. El hijo. Vamos allá, gente. Estoy muy nervioso. Tres. Dos. Uno. Pum. Nombre Dart. Ha salido male. Obviamente porque Dart es macho. No, perdón. ¡Ay! Soy mamo. No ha salido male, pero Dart es hembra. Claro, Dart es hembra. Eh... Raro. Raro. Muy raro. Pero bueno, no pasó nada. A ver, tres. Una. Dos y... Tres. Ahí está. Ahí está. Qué mono. Qué pequeñito. Miradlo. Qué mono. No te vayas. No te vayas. Dios. Es que quiero verte de cerca. Espérate. Rompo esto así. Mirad esto. Rompo esto. Mirad. Qué bonito. Tenemos a Dart. La Night Light. La luz nocturna. Qué bonito. La vamos a dar de comer. Toma. Ay, qué mono. Ay, qué mono. Fíjalo. Ay. ¡Ah! Bueno. Qué bonito. Hay los soniditos. ¿Qué hace? ¿Escucháis los soniditos? Mira, escucha los soniditos. Está durmiendo. Qué bonito es. Qué bonito es. Ahí está. Dart es macho. No sé por qué. Tendría que haber salido hembra, pero bueno. Está Static y es mío. Es... Oh, qué bonito. Mirad la... Mirad la... Es tal cual en la película. Vale. Quiero que me siga. Voy a seleccionarlo. Ahí está Dart. Sígueme. O sea, mirad. ¿Veis? ¿Veis las cositas estas? A ver. Qué bonito. Vale. Quiero... O sea, quiero... Quiero que esté dentro de casa. O sea, es que es un tesoro esto. Sabemos que he conseguido que un Fury or un Fury luminosa tengan un hijo. Esto es un tesoro para mí. O sea, os lo digo de verdad. Creo que es lo mejor que he hecho en Dragon Land. En tema de incubar dragones. ¿Vale? En tema de incubar dragones. Vale. Vamos a decirle que entra. Ahí está. Entre. Vamos, pequeñín. Te voy a presentar tu casa. Ven aquí. Mira, tengo comida. Ven aquí. ¡Mira, mira, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Qué mono! Venga. A dormir. Vamos a decirle que se duerma. Sleep. Ahí está durmiendo. Dios, es que es tan... Tan cuqui. Es tan cuqui. Gente. Es que mirad. O sea, es súper pequeñito. O sea... Buah, es muy, muy pequeñito. Os gustaría... Buah, molaría un montón. Molaría un montón. No sé si tengo el Mater. ¿Tengo el Mater? A ver. No, no tengo. O sea, hay un mod que te hace pequeñito. Me encantaría tener ese mod para ver a mi dragón en pequeñito, la verdad. Pero bueno, de momento no. O sea, de hecho... Espérate un momento. Vamos a decirle... Uy, no, no, no. Levantarse, levantarse, levantarse. A ver si podemos levantarnos. A ver. Bueno, venga. Vamos a dormir. Es que no puedo... No sé por qué no me ha dejado darle click. Vale. Mirad. Follow me. Ahí está. Follow me. Y vamos a darle que esté stay here. Y vamos a acercarle al dragoncito. Mirad esto, gente. Mirad esto. Mirad qué cosas más bonitas. Mi hijo, Orlin... ¡Ay! Lo está mirando. Es que son los dos iguales pequeñitos. Pues, gente. Dejadme abajo en los comentarios si queréis que entrene muy fuerte a Dart. Creo que esto es precioso lo que nos está ocurriendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!